Las irregularidades dentro del programa La Escuela es Nuestra del gobierno federal han sido constantes en el estado debido al mal manejo de los recursos por parte de los comités de padres de familia que quedaron a cargo de la administración. Arturo Emiliano Abreu Marín, delegado de la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, expresó que en la Secretaría de Bienestar siempre tratan de buscar a los padres de familia más honrados para administrar los recursos, pero no falta quien haga mal uso de estos. Nosotros lo que estamos buscando es que la gente más honrada, nuestros padres de familia manejen el dinero. De repente te encuentras con granito, un frijolito en el arroz, pero eso se resuelve porque entonces el resto de las que luchan porque se les presta el dinero. Abreu Marín comentó que inclusive han detectado personal del bienestar que intervienen en estos comités de padres de familia, lo cual está completamente prohibido y que el principal vigilante es la Secretaría de Educación del Estado junto a maestros y directivos. No podemos nosotros, lo único que tenemos que vigilar es que lo hagan bien, pero no podemos ni siquiera decirle, contrate a este maestro de obra, contrate a este arquitecto absoluto. Nosotros tenemos prohibidísimo entrar. Y si alguno de nosotros, nuestra gente, se mete a hacerlo, porque también te puedes encontrar en el país, te puedes encontrar eso, le llamamos la atención o le pedimos que se hagan. ¿Ya han llamado la atención al departamento de Venezuela? Pues, los que más se fijan son los de la Secretaría de Educación del Estado, son nuestros vigilantes, porque de cierta manera, como antes esos recursos entraban directamente a la Secretaría de Educación del Estado, entonces ellos nos están vigilando de que no suceda. Recordó que hace unos días estuvieron en el domo de la región 95 donde destacaron un par de primarias de Benito Juárez por haber utilizado los recursos de manera puntual y con notable mejora para las escuelas. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.